Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marley Gutiérrez y a continuación quiero presentarles este maravilloso libro, El mártir de las catatumbas, el dramático relato de un hombre que fue cristiano cuando serlo costaba la vida. Es anónimo y fue encontrado, su copia original, en un barco abandonado por una tormenta, por un huracán en el año 1876. Este libro llegó a mí gracias a la biblioteca de mi papá. De ahí fui tomado y cuando estaba pequeña y quería empezar en este mundo de la lectura, decidí tomar este precioso libro y al empezar a leerlo fue una experiencia extraordinaria y maravillosa. Todo lo que sentí a través de este libro es algo inexplicable que sin duda quisiera que ustedes también experimentaran. Por lo tanto, a continuación quiero compartirles un apartado que se encuentra en el capítulo número 2 de este libro, capítulo que se llama El campamento pretoriano. Para contextualizarlos es la conversación de dos soldados romanos, uno de ellos se llama Marcelo y el otro lo descubrirá cuando lean este precioso libro. La conversación sucede después de un fatídico acontecimiento, donde los soldados romanos, como tenían de costumbre, llevaban a los cristianos al coliseo para ser devorados por los leones o morir de diferentes maneras desastrosas y muy perturbadoras. Entonces Marcelo tenía mucha curiosidad porque era la primera vez que él veía este suceso, aunque era un soldado romano, no había presenciado tal evento. Le pregunta a su compañero y por qué, el por qué estaban matando de esa manera a tales personas. A lo que sucede o viene este apartado que les voy a leer. ¿A quién más se deben todos estos males si no es a ellos? ¿Cómo así? ¿Han llegado ellos a originar todo esto? Por medio de sus enseñanzas y sus prácticas detestables. Ellos enseñan que el pelear es malo, que los soldados son los más viles de los hombres, que nuestra gloriosa religión bajo la cual hemos prosperado es una maldición y que nuestros dioses inmortales no son sino demonios malditos. Según sus doctrinas, ellos tienen como objetivo derribar nuestra moralidad. En sus prácticas privadas, ellos realizan los más tenebrosos e inmundos de los crímenes. Ellos siempre mantienen entre sí el más impenetrable secreto, pero a veces hemos llegado a escuchar sus perniciosos discursos e impúdicos cantos. La verdad que de ser todo esto así, es algo sumamente grave y merecen el más severo castigo. Pero, de acuerdo a tu propia declaración, ellos mantienen el secreto entre ellos. Y por consiguiente, se sabe muy poco de ellos. Dime, ¿aquellos hombres que sufrieron el martirio ayer, tenían apariencia de todo esto? ¿Aquel anciano tenía algo que demostrara que había pasado su vida entre decenas de vicio? ¿Eran acaso impúdicos los cantos que elevaron esas bellísimas muchachas mientras esperaban ser devoradas por los leones? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y Marcelo cantó en voz baja y suave las palabras que él había oído. Te confieso, amigo, que yo en el fondo de mi alma lamenté la suerte de ellos. A lo que Marcelo añadió, y yo, habría llorado si no hubiera sido soldado romano. Detente un momento y reflexiona. Tú me dices cosas respecto a los cristianos que al mismo tiempo confiesas que solamente las aves de oídos. De labios de aquellos que también ignoran lo que dicen. Te atreves a afirmar que son infames y viles el desecho de la tierra. Yo personalmente los contemplo cuando afrontan la muerte, que es la prueba de las cualidades más elevadas del alma. Le hacen frente con toda nobleza al extremo de morir alegremente. Roma, en toda su historia, no puede exhibir un solo ejemplo de escena mayor de oción que la que presenciamos ayer. Tú dices que ellos detestan a los soldados, pero son sobremanera valientes. Me dices que son traidores, sin embargo ellos no se resisten a la ley. Haces declaraciones de que son impuros. Si se puede decir que exista pureza en toda la tierra, corresponde a las bellísimas doncellas que murieron ayer. Quiero invitarles y extenderles esa invitación especial a que naveguemos y que naveguen en el mar de la lectura, que es el conocimiento más profundo. Leer es para ti. Leer es para ti.